Hola amigos, ¿cómo les va? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo un nuevo video referente a una de las motos con más popularidad en el mercado. Y sí, me refiero a la Pulsar NS200 de Avayash. Y es que cada anuncio referente a esta motocicleta siempre atrae mucha especulación. Y este año no ha sido para menos, pues Avayash ha revelado por medio de sus redes oficiales de Pulsar un tráiler que nos presume la nueva apariencia que tendrá la NS200 para el año 2021. Y el día de hoy conocerás detalle a detalle lo que nos depara esta nueva versión. Antes que nada debo informarte que no puedo reproducir completamente el tráiler por cuestiones de copyright, así que estaré pausándolo continuamente para que al mismo tiempo analicemos a detalle las características de esta moto. Ok amigos, aquí podemos tener el primer vistazo a esta generación. Y es que desde aquí podemos apreciar los cambios hechos a esta motocicleta. Aunque debo anticiparte que hasta el momento solo sabemos que contará con cambios estéticos, empezando por esta nueva oferta de color rojo con blanco. Aunque cabe mencionar que Avayash ya mostró en sus redes oficiales otra variante en color blanco con amarillo neón, dejando de lado el esquema de color Laser Edge de la generación pasada. Por cierto, este video fue mostrado en compañía de su hermana carenada la Pulsar RS200, que claramente no muestra ningún cambio para el año siguiente y conserva la gama de colores que ya conocíamos desde hace un par de años. Aquí podemos observar de manera muy clara el cambio en el colín, pues se reemplazan los asideros de la versión anterior por un solo asidero, que si me lo preguntan es similar al que monta la Duke 790, así como un terminado en rojo, blanco y negro para esta zona. Ahora bien, en esta toma obtenemos una perspectiva más completa de esta moto, y aquí es donde encontramos cambios en el color de la moto, empezando claramente por los nuevos rines blancos. Este color también se extiende hasta el chasis tipo diamante, que por primera vez desde su aparición en el 2013 cambia de tonalidad. Asimismo, encontramos un color nuevo, en el caliper delantero y trasero, que pasa de un amarillo a uno negro, aunque por el color es difícil distinguir si se tratan de los mismos calipers de generaciones pasadas. Lo que sí es un hecho, es que de serie esta moto ya vendría con ABS. También las tapas del motor sufrieron el mismo cambio y pasan a ser completamente negras. En esta toma notamos dos inmensos calipers para el disco trasero, pero olviden esta característica, pues solo fueron instalados para las acrobacias de los pilotos. Y este es el último vistazo a la moto, que como podemos observar sigue sin actualizar su luz principal de halógeno a LED. En las suspensiones tampoco encontramos actualizaciones, pues a primera vista lucen exactamente iguales a la versión anterior. Lo mismo para el motor, que hasta donde se sabe seguirá conservando la misma ficha técnica que la versión FI. Aunque como con el ABS, se espera que la inyección electrónica se estandarice y se descontinúe completamente la versión carburada. Amigos, esto es todo por mi parte. ¿Y tú qué opinas de esta nueva pulsa? ¿Esperabas algo más? Déjamelo saber en los comentarios. Soy JRReview y nos vemos hasta un próximo video. ¡Adiós! .